Quiero presentar como les contaba nuestro siguiente invitado, él es Guillermo Vilancio. Guillermo ha asesorado a importantes compañías en el mundo entero. Guillermo es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y desde 1998 que es consultor y profesor de la Universidad Adolfo Ibañez. Es autor de numerosos libros como Marketing, El Valor de Provocar y La Emoción de Dirigir Libro que estaremos regalando hoy día. Guillermo Vilancio ha asesorado a empresas en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica y hoy día lo tenemos aquí con nosotros. Es un lujo tenerlo aquí en exclusiva. Además, quiero contarles que Guillermo es un tipo muy simpático, muy ameno. Así que vamos a pasar un buen rato. Quiero darle entonces la bienvenida a Guillermo con un fuertísimo, fuertísimo aplauso. Con ustedes, Guillermo Vilancio. Como un verdadero rockstar aparece mi querido Guillermo. Gracias Guillermo, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bueno, entiendo que frente a un argentino siempre hay algún tipo de conflicto, ¿no? Sobre todo el hecho de que sea creíble. Pero bueno, es un esfuerzo que por 45 minutos al menos tengan la confianza de que lo que les estoy diciendo está hecho con absoluta buena voluntad. Al menos eso es lo que vamos a tratar de plantear en esto que yo quiero llamarlo conversación. ¿Por qué una conversación? Porque generalmente frente a estos temas uno se pone como a veces solemne. Y los temas de negocios no son solemnes. Son muy serios, pero no solemnes. Y aquí hay una notable diferencia entre lo que es serio y lo que es solemne. Solemnes son esos supuestos ámbitos universitarios y académicos de los que participo, pero que no estoy de acuerdo. Porque en realidad se trata de poner en un ámbito casi monacal algo que es cotidiano, algo que hacemos todos los días, que es básicamente conducir empresas. Yo hice una serie de reflexiones estos últimos días como para comenzar las charlas que venimos teniendo a lo largo de la gira. ¿Se acuerdan que la semana pasada renunció Blatter? ¿Sí? Bien. Renunció porque aparentemente problemas de corrupción en la FIFA. ¿Pero era un problema de corrupción? Sí, pero además había un problema de conducción. El mismo día que renunció Blatter, surgió una encuesta en donde decía que la presidenta Bachelet tuvo el menor índice de popularidad de todos los gobiernos que tuvo. Ya no me acuerdo cuánto, fueron dos, ¿no? Y con eso alcanza. ¿No? Pero bueno. Pero... ¿Eso qué fue? Un problema de... ...conducción. Renuncia a un ministro es un problema de conducción. Y así como hay problemas de conducción en instituciones, en países, las empresas, muchas veces, cuando los solemnes académicos suponen que hay problemas de recursos, de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de investigación y desarrollo, los problemas son de conducción. Las empresas son un conjunto de personas a las que hay que conducir. Y eminentemente, ¿sí? La clave es cómo conducimos a esas personas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero eso se enseña en algún lugar. ¿Sí? Debe haber algún lugar, alguna escuela de negocios, una universidad donde se enseña a conducir. Es falso. No existe un lugar, así como hay un registro para conducir automóviles, no existe un lugar donde te den un registro para conducir una empresa. No hay. No hay. ¿A dónde estudió Bill Gates? ¿Cuál es el registro de conducir que tenía Steve Jobs? ¿O qué tiene Richard Branson, el número uno de Virgin? ¿O qué máster hizo Disney, para hacer el marketing que hizo? Tenían habilidades de conducción. Y de lo que vamos a hablar aquí es casualmente de eso. Y ustedes dirán, pero, ¿cómo es Guillermo que entonces en las escuelas de negocio, en las universidades, no puedo aprender a dirigir, a conducir? Es que la conducción está directamente asociada a la emoción. ¿Ustedes suponen que quien conduce, conduce desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico? No. Quien dirige, dirige desde emociones que son, en algún caso, constructivas, la solidaridad, el respeto, el amor. Y otros que conducen de una manera destructiva. La ira, la avaricia, la codicia, la voracidad. Es lo mismo cuando, ¿vieron que hay gente que piensa en la rentabilidad, casi como en una obsesión? Eso es un acto emocional. Y otros que piensan en generar riqueza. Eso es otro acto emocional. Ahora, ¿qué es la emoción? Y la emoción es un estado mental, pero que está cargado de todos esos sentimientos. Quien dirige, quien conduce, no lo hace ni con teorías, ni con métodos, ni con herramientas. Lo hace desde sus sensaciones, que son producto de sus emociones. Por eso, y casi después de... Más o menos para esta época estoy cumpliendo 36 años con mi profesión. Tengo 56, empecé a los 20 a trabajar en temas de consultoría. Y después de 36 años, confirmo esto. Todo lo que nos han enseñado, y algunos de ustedes, o ser ingeniero comercial, o habré ido a alguna escuela de negocios, o habré hecho algún máster, algún diploma, todo lo que nos han enseñado es gestión, pero no dirección. Porque lo que hay para dirigir es un acto emocional. Por eso estamos hablando de la emoción de dirigir. Dirigir no es ni una ciencia ni una técnica. Es simplemente... Fíjense qué simple que es esto. Dirigir es cómo llevar las ideas a la acción. Dirigir es el acto que une la idea con la acción. Ustedes dirán, bueno, pero siempre tiene que haber ideas y acción. Bueno, si hay acción y no hay ideas, siempre vamos a hacer lo mismo. Y si hay muy buenas ideas, pero no tenemos capacidad de llevarlas a la acción, no obtenemos resultados. Conducir es simplemente eso. Es trabajar en ese pasaje que va de la idea a la acción. Por eso decimos que no es ni una ciencia ni una técnica. Es decir, no hay ciencia en el arte de dirigir. Más allá de que el acto de dirigir está cercado por un sinnúmero de disciplinas. Ojo, cuando yo digo que esto no se enseña ni se aprende, no estoy incitando a no estudiar, porque muchos pueden llegar a decir eso. Ah, bueno, Guillermo dijo que entonces si Bill Gates lo estudió, yo también puedo. No, no es así. No es que no hay que estudiar. Hay que estudiar mucho más, pero de muchas más cosas. Porque es muy complejo ese proceso de dirigir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la conducción. Vamos a hablar primero, vamos a conversar sobre cuáles son aquellos obstáculos que vive la conducción hoy y de algunos mitos que tenemos que derribar. Mitos que tenemos que derribar. ¿Sí? Y de cómo salir de esto. Cuando la conducción comienza a ponerse vieja, ya sea por falta de ideas, ya sea por falta de capacidad de acción, o por toda una serie de situaciones que vamos a ver ahora, decimos que entramos en un proceso de oxidación. Las empresas entran en un proceso de corrosión. Ojo, pero las empresas entran en un proceso de corrosión, porque alguien la lleva a ese proceso de corrosión. Y ese proceso de corrosión es producido por la persona que dirige. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que hay que superar? ¿Cuáles son los mitos que tenemos que derribar? Vamos a empezar de a uno. Y fíjense en esto. Las empresas, sobre todo aquellas empresas medianas o empresas familiares, han entrado en los últimos, yo diría, 10 o 15 años, en un proceso de profesionalización. Pero fue tan exagerado ese proceso de profesionalización que se ha transformado casi en una inflamación ese proceso de profesionalización. Ahí es lo que yo llamo la profesionalitis crónica. Entonces, además de incorporar profesionales, comenzamos a incorporar procesos, teorías, herramientas, y todo eso que antes lo hacíamos simple, hoy se ha transformado en algo burocrático. En algo burocrático y hasta en situaciones en donde ponemos de moda temas que hasta son absurdos. ¿Vieron que está de moda hoy la felicidad? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son felices trabajando? ¿Felices? Yo el otro día mandaba un tuit y dije, soy cajero de Sencosud. Gano 350 dólares mensuales. Trabajo 8 horas durante 6 días por semana. 4 horas por día gasto en viajar desde mi casa al trabajo y volver. Tengo 3 hijos. Quiero ser feliz en la empresa. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un acto de plenitud. ¿Sí? La felicidad es un acto que está mucho más relacionado con la compasión, con el altruismo, con el dar. Es un acto de solidaridad. Explíquenme qué solidaridad hay en una empresa que compite, que tiene una restricción ontológica, una restricción porque el significado de la empresa, ¿qué es? Un ente para crear valor económico. ¿De qué felicidad estamos hablando? Y encima ponemos a un gerente de felicidad. ¿Vieron que están de moda por un gerente de felicidad? ¿Por qué no le reclaman un aumento de sueldo al gerente de felicidad? A ver si se lo da. Ese como otros tantos ejemplos, como el de la innovación, como el del marketing mal concebido, como el de un montón de títulos que se están poniendo de moda ahora, pero que en realidad corresponden a los años 50 y 60, porque el management no ha evolucionado. Evolucionaron todas las otras disciplinas menos el management. nos ponen en una situación en donde hemos dejado de lado lo simple para hacer complejo aquello que es simple a través de todos esos procesos que se suponen profesionales pero que no hacen otra cosa que trabar la decisión. Y esto está comprobado aún en grandes grupos económicos en donde todos esos procesos se transforman básicamente en una traba donde hay control tras control tras control tras control profesionalitis crónica. ¿Sí? Ese es uno de los grandes motivos por los cuales hoy las empresas también entran en un proceso de corrosión. Sí, pero Guillermo, nosotros tenemos que tener profesionales porque tenemos que tener procesos, tenemos que tener estructuras, tenemos que tener... Sí, tenemos que tener eso. Pero siempre y cuando eso no obstaculice nuestra capacidad y nuestra plasticidad para decidir y para dirigir. Veamos otro de los mitos que también es un obstáculo. La innovación. Está de moda la innovación. Pues yo les hago una pregunta. No es una moda la innovación. La innovación viene desde los principios del hombre. La innovación es algo natural en las personas. No es natural en las empresas porque las empresas son un conjunto de personas. Pero la innovación es algo natural. La innovación tiene que ver necesariamente con cuestionarnos nuestras experiencias y a partir de ahí encontrar algo nuevo. El problema está que cuando encontramos algo nuevo, novedoso y único, ¿qué pasa? Viene alguien desde el nivel superior y dice uy, pero esto que está planteando usted es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. ¿Y quién lo hizo antes que nosotros? Nadie. Y entonces, ¿por qué no esperamos que alguien lo haga y después lo hacemos nosotros a ver cómo le va? vivimos en una hipocresía innovadora que tiene que ver necesariamente con el subdesarrollo de nuestros países. La innovación es un cheque que alguien firma para afrontar el riesgo de lo nuevo. Si no, es un lindo relato, ¿no? Como el año pasado fue el año de la innovación. Ahora, explíquenme cuántas patentes surgieron el año pasado. Entonces, además de la profesionalitis que creemos que solucionan las cosas que nunca van a solucionar, además de las gerencias inventadas, ¿vieron que ahora también hay un gerente de innovación? Las empresas tienen gerentes de innovación. Yo hago una pregunta, si hay un gerente de innovación, ¿para qué quiere un gerente general? Echemos al gerente general. Pero no, porque el gerente de innovación, cuando ponen al gerente de innovación, ponen al que no sabemos a dónde ponerlo. Tenemos un tipo, hagamos una gerencia de innovación y lo ponemos. Es un buzón de sugerencias el gerente de innovación. La innovación es algo que está proliferada en todas las áreas. El gerente general es el que conduce la innovación. Si ese no conduce a la innovación, hipocresía innovadora. Pero todo está prolijo. ¿Vieron que hemos estudiado, tenemos el título, la meritocracia al mango? Pero confusión de lenguajes es otro de los obstáculos. Y esto sí es muy habitual en las empresas que entra en un proceso de corrosión. Ustedes saben, y esto no quiero hacer demasiada teoría con esto, es decir, en las empresas hay solamente tres tipos de decisiones. Tres, nada más que tres. Las decisiones que sean en total incertidumbre, que son decisiones estratégicas y políticas. Las decisiones absolutamente operacionales que se dan con instrucciones y en el medio las que están relacionadas con la gestión y la administración. Esas tres decisiones necesitan lenguajes distintos. Si yo voy a afrontar la incertidumbre, no puedo afrontar la incertidumbre con reglas. Lo afronto con un lenguaje que es flojo, diverso, disperso. Ahora, cuando voy a la operación, cuando el responsable de mantenimiento de LAN está controlando la turbina, él tiene que seguir instrucciones, es un lenguaje que tiene absolutas reglas. En las empresas muchas veces ese lenguaje se cambia y eso genera conflicto, no solamente en las empresas, en los países. Tenemos una diputada gracias a un conflicto de lenguajes. ¿Ustedes dirán de qué está hablando este hombre? Cuando en el año 2011, ¿se acuerdan que comenzó, no comenzó, pero se hizo más intenso el tema de la protesta estudiantil por el tema de la educación pública y gratuita a la cual adhiero fervientemente, fervientemente, educación pública y gratuita? Eso es un lenguaje político. Ahora, ¿cómo respondió el gobierno y el presidente en ese momento? Dijo, bueno, nos vamos a juntar con un grupo de ingenieros comerciales y economistas, entonces tenemos que hacer los cálculos de cuál tiene que ser la inversión necesaria, entonces suponemos que son 4.500 millones de dólares para los próximos cinco años para financiar. Ella, la que hoy es diputada, le dijo, quiero educación pública y gratuita y él le contestó con un número. Ella habló con un lenguaje político y él le contestó con un lenguaje absolutamente formal y operativo. Bueno, no va a pasar a la historia ese presidente por tener un lenguaje político y eso está comprobado. Era un tipo que de la política hacía gestión. Eso es una confusión de lenguajes. O, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez no es un juego estratégico. El ajedrez es un juego que está reglamentado. Tiene un tablero que tiene dimensiones discretas, tiene piezas que se mueven según reglas. Pero yo siempre recuerdo el lenguaje político de un presidente argentino. Entonces, supongamos que yo estoy jugando con él, con ese presidente, al ajedrez. Y muevo el alfil de manera diagonal, ¿no? Muevo el alfil. Y él me responde con la torre. Y también mueve la torre de manera diagonal. Entonces yo le digo, Carlos, por favor, estás moviendo la torre de manera diagonal. La torre se mueve de manera horizontal o vertical. Y él me dice, ¿qué torre? Bueno, la torre que estás moviendo. Estamos jugando al ajedrez, ¿no? Y él me dice, ¿qué ajedrez? Ese lenguaje es político. Ese es un lenguaje político. Es decir, los presidentes requieren de un lenguaje político, no de un lenguaje administrativo. Cuando confundimos los lenguajes, cuando el presidente se mete en la economía, perdimos. Porque es un elefante en un bazar. El presidente tiene que resolverme los conflictos que tienen que ver con la falta de certeza. Ahora, cuando se mete en la operación, yo no le puedo pedir al presidente que resuelva cuáles son resuelvan los hoyos de la calle. Para eso tiene que ver alguien que sabe, tiene un lenguaje formal para poder hacerlo. El presidente está para otra cosa. En la empresa pasa lo mismo. Quien está decidiendo sobre el futuro de la compañía y sobre la falta de certeza que existe en los mercados, porque los mercados no son ciertos, ¿sí? Tiene que tener un lenguaje que es muy distinto al operacional. Si los mezcla, estamos perdidos. Otro tema que tiene que ver con la corrosión es cuando las empresas confunden velocidad con claridad. Es decir, muchas empresas en toda esta cuestión operatoria y toda esta cotidianeidad del día a día dicen no tenemos tiempo, tenemos que hacer las cosas rápido y estamos haciendo, 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 y se olvidan de que lo importante no es ser veloz, sino que lo importante es ser claro. Perdón, Entel, por el... Pero bueno, no tengo otra palabra. No hay otra palabra para poder definir esto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué significa claridad? Significa que a partir de un acto de reflexión ¿sí? Yo puedo entender de dónde vengo y a dónde voy. Cuando estoy en el medio de la vorágine de la velocidad del día a día generalmente me pierdo. Si me olvidé del origen y a dónde iba. Y empiezo a confundir el plan con la estrategia y la estrategia no es un plan. El plan es simplemente un camino para ir a un lugar que tengo que definir y ese lugar que tengo que definir es la estrategia. Confundimos velocidad con claridad. Otro tema relacionado con esto que yo debo llamar oxidación o corrosión en la empresa se da por lo que yo entiendo falta de identidad. Es decir y esto sucede en nuestra América Latina siempre tratamos de ver cuáles son las mejores prácticas. ¿Se dio cuenta de eso? Siempre tratamos de buscar afuera en algún otro lugar cuáles son las mejores prácticas y las mejores prácticas son las que nosotros tenemos que definir en función de nuestra idiosincrasia. Yo una vez hablaba con un senador creo que ahora ya no es más senador acá en Chile y él era un tipo muy exitoso un tipo de tecnología que había estado en Estados Unidos mucho tiempo se hizo millonario en Estados Unidos y él me decía yo necesito que Chile sea como Finlandia tenemos que tener un modelo finlandés le digo ¿sabe cuál es el problema gordo? le digo el problema es que en Chile no hay finlandeses en Chile hay chilenos y la estructura y el proceso tiene que ser ¿sí? desde la idiosincrasia de los chilenos es decir así como desde esta parte del mundo creemos que copiando marcas nos va a ir bien cosa que es una falsedad absoluta tenemos que tener identidad para crear nuestras propias marcas también tenemos que tener capacidad para recrear nuestros propios modelos de gestión y no decir estas son las mejores prácticas y fíjense que las mejores prácticas nunca las podemos aplicar pero ¿por qué no las podemos aplicar? porque la idiosincrasia con la que se hizo esa práctica no es la nuestra es simple las empresas son un conjunto de personas ¿sí? no es un sistema prearmado en ese sistema juegan es como en el fútbol yo puedo decir que voy a jugar 4-3-3 4-4-2 4-3-2-1 pero en la cancha los jugadores se mueven y acá también otro tema que tiene que ver con la oxidación es que nos hemos acostumbrado a vivir confortablemente en un mundo que está predado creemos que vivimos en un mundo que nos dicen como es y lo aceptamos tal cual vivimos en un mundo preestablecido cuando eso es un error nosotros gestamos nuestro propio mundo si viviésemos en un mundo preestablecido nadie inventaría vacunas nosotros somos los que gestamos el mundo en función de nuestras propias experiencias y de nuestro contacto con él entonces ¿por qué decir ah bueno el periódico dijo tal cosa entonces tenemos que hacer esto no el periódico dice a veces lo que quiere decir pero no necesariamente es lo que para nosotros debería ser entonces dejemos de lado lo que está preestablecido y construyamos algo propio porque se puede vivimos gestando nuestro propio mundo ¿por qué no hacer una empresa gestada desde nosotros mismos? eso tiene que ver con todos los problemas de conducción que hemos vivido en los últimos años hemos tratado de profesionalizar lo no profesionalizable hemos tratado de hacer complejo lo simple hemos utilizado términos que no podemos imponer ni podemos implementar entonces hagamos la nuestra ahora si estamos oxidados tenemos que ponerle a esto antióxido ¿sí? y el antióxido ¿qué implica? primero el antióxido implica entender que es efectivamente la dirección simple la dirección no es otra cosa que lo que une ideas con acción nada más que eso por eso nos vamos a dar cuenta que hay muchos que conducen y que no necesariamente han estudiado hasta los políticos ¿a dónde estudió Lula? o el Pepe Mujica ni quiero hablar de los del lado argentino porque ¿a dónde estudiaron? ¿sí? la conducción la conducción es eso ahora ¿cuáles son los pilares que tengo que considerar para conducir? y aquí sí aquí sí viene lo que yo llamo el arte de dirigir conducir implica trabajar sobre tres pilares nada más que tres quien dirige una empresa trabaja sobre tres pilares la estrategia la cultura y la gestión no hay nada más que esos tres pilares ¿sí? porque con esos tres pilares ¿qué hago? defino el rumbo logro imponer determinada coherencia en mi operación es decir la estrategia tiene que ser el rumbo la gestión tiene que tener coherencia operacional y tengo que manejar la cultura desde el punto de vista de lograr cohesión alrededor del sistema cultural de mi empresa porque como dijimos antes las empresas son un conjunto de personas que pueden tener valores diferentes la clave es cómo los cohesiono esas tres son las actividades que tiene que llevar adelante la conducción tres y nada más que tres roles ¿sí? conducir la estrategia la cultura y la gestión ahora ustedes dirán bueno pero ¿qué habilidades tengo que tener para hacer esto? Guillermo me dijiste que todas estas cosas no se estudian que tengo que tener habilidades sí tengo que tener habilidades y tengo que tener capacidades cuatro solo cuatro capacidades ¿sí? que después vamos a analizar a dónde se estudian estas capacidades muy simple dirigir implica tener la capacidad de darse cuenta darse cuenta como vamos a ver después es mucho más que entender mucho más que entender ¿sí? dirigir implica tener la capacidad de decidir ustedes dirán bueno pero todo el mundo decide no, no todo el mundo decide muchos que conducen no deciden deliberan ¿sí? y acá la cuestión es decidir la capacidad de decisión no la tienen todos la tercera capacidad es la de alinear que es mucho más que adiestrar alinear no es adiestrar como en el ejército es otra cosa y la cuarta capacidad es evaluar que no es controlar es mucho más que eso ¿sí? a nosotros nos enseñaron cuando estudiábamos management hace 30 años que la dirección significaba planificar programar organizar y controlar sí, pero eso es la gestión cuando estoy en el más alto nivel no hay control hay evaluación pero vamos a ver una por una ¿sí? así empezamos a entender este proceso ¿saben quién es él? él es Santino Santino es mi gato miren cómo mira Santino ¿sí? no mira como cualquiera con Santino también convive un perro yo también tengo un perro y el perro es inteligente ¿sí? le tira un palo va y me lo trae ¿no? así como me trae el palo y digo qué inteligente que es este perro ¿no? y Santino lo mira y dice qué tonto que es le tiran un palo y lo trae le dicen sentate y se sienta yo a él le digo sentate y no se sienta a él le tira un palo y se lo lleva nunca me lo más cuando tiene ganas viene y cuando tiene ganas se va tiene una capacidad especial se da cuenta tiene claro él que la sabiduría es mucho más que la inteligencia es vivo ¿sí? entonces ¿qué significa darse cuenta? darse cuenta significa tener el pique del tipo vivo no del avivado son dos cosas distintas el avivado es un corrupto el vivo se da cuenta de lo que otro no se da cuenta ¿sí? ese que tiene pique ese que tiene barrio yo recuerdo que cuando hace dos años ¿cuándo asumió el Papa Francisco? hace dos años más o menos ¿no? cuando asumió el Papa Francisco imaginen Papa Argentino lo único que faltaba ¿sí? claro ya después de esto estamos condenados al éxito había un político que decía estamos condenados al éxito por favor bueno cuando asume Francisco cuando asume Francisco al mes al mes lo visitó José Mujica el que era presidente de Uruguay ahora ya dejó el cargo imaginen lo que debe haber sido la reunión entre Pepe Mujica y Francisco ¿no? cuando sale de la reunión Mujica después de una hora de reunión van todos los periodistas con el micrófono le preguntan presidente presidente ¿qué opina del nuevo Papa? y Mujica agnóstico es decir no, no, no no profesa ninguna religión ateo por otra parte no agnóstico le dice estuve con un tipo que tiene boliche tener boliche es ser vivo ahora ustedes dirán ¿qué estás queriendo decir Guillermo que tengo que tener barrio antes que estudiar no, tengo que tener las dos cosas tengo que tener las dos cosas si estudio y posgrado contra posgrado recontra posgrado cinco posgrados y no tengo barrio y no tengo calle en el final no me voy a dar cuenta y otro se va a dar cuenta porque ¿qué es darse cuenta? darse cuenta implica contar con cinco habilidades ¿sí? cinco habilidades la primera es la habilidad de interpretar que no es lo mismo que entender interpretar es mucho más interpretar es poner tu propia música a lo que estás viendo la segunda es la imaginación la imaginación ustedes dirán ¿qué es la imaginación? y la imaginación es ver lo que no está en su sitio Guillermo ¿y en dónde estudio eso? bueno debe haber talleres de creatividad que me van a ayudar a mí a tener imaginación es falso eso ¿ustedes se piensan que un creativo va a un taller de creatividad? claro le van a decir miren ¿saben qué? hay que mirar a los costados entonces en los costados pueden encontrar soluciones que se pueden aplicar al problema que tienen sí pero en los costados no veo nada yo dirigí durante dos años el MBA de Adolfo Ibañez ¿sí? entonces cuando venían los postulantes yo les decía miren esto dura un año y medio y cuando terminen cuando paguen y terminen ¿sí? si no pagan estamos hablando de cosas serias bueno ustedes van a recibir un título que viene enrollado ¿sí? por lo tanto es un telescopio ¿vieron qué título viene como un rollo? es un telescopio a través de ese telescopio alguno va a ver todo oscuro y otro va a ver constelaciones yo solo soy responsable por el telescopio nada más que eso lo demás lo ponen ustedes imaginación ¿a dónde se estudia? irreverencia ¿qué es la irreverencia? la irreverencia es tener capacidad de ir contra la corriente con una propuesta ojo la irreverencia no es la rebeldía hoy ando con zapatillas all star y voy a dar clase con un rock star eso no es rebeldía eso es una estupidez adolescente ¿sí? la irreverencia es tener la capacidad de decir no y llevar una propuesta nueva esto me lo decía siempre un gerente de Coca-Cola que me decía yo en mi comité ejecutivo siempre quiero un subversivo no un terrorista porque el terrorista me rompe todo si un subversivo porque el subversivo me dice que no y encima me trata de convencer de la propuesta que tiene ese es un irreverente ojo y un irreverente no es un irresponsable al contrario y ahí es ¿se acuerdan cuando comenzamos la charla que dijimos esto no tiene que ser solemne? el problema es que nosotros creemos claro que siendo solemnes vamos a ser creíbles y yo a un solemne no le creo nada porque si es solemne no sabe si es solemne no sabe porque tiene que reemplazar lo que no sabe con la postura de solemnidad el que efectivamente la tiene clara es el tipo que tiene autocrítica es el tipo que vuelve sobre sus pasos es el tipo que detrás de él hay un montón de cosas detrás del solemne no hay nada otra habilidad es la habilidad de investigación que yo le llamo exploración sobre todo hoy ya que estamos todos conectados con Entel hoy tenemos la absoluta posibilidad de vivir conectados y ser curiosos en tiempo real pero no necesariamente para saber cuál es la edad de Don Francisco ¿cuántos años hay de Don Francisco? y vemos tiene 78 no, eso no es relevante pero en nuestras empresas en nuestros mercados en nuestros sectores industriales tenemos la posibilidad de explorar como nunca hemos explorado un tipo que se da cuenta que tiene pique explora es curioso es molestamente curioso y por último si un tipo interpretó lo que nadie interpretó si un tipo imaginó lo que nadie imaginó si un tipo tiene la capacidad de hacer propuestas que nadie hace porque es un irreverente frente al sistema si un tipo que es curioso vio algo que tampoco los demás vieron tiene la necesidad de tener capacidad de influenciar a los demás para que lo sigan ustedes dirán Guillermo ¿eso es liderazgo? sí ¿a dónde se estudia? ya sé me van a decir si hay talleres de liderazgo todo bien ¿a dónde estudió liderazgo Mandela? ¿a dónde estudió liderazgo? ¿leyó libros sobre liderazgo? está bien vas a leer un libro sobre liderazgo que te va a decir bueno el liderazgo situacional el liderazgo compartido y te da clases de liderazgo pero si nadie te sigue si nadie te mira si no tenés capacidad de seducir ni a una mosca no sos líder no podés influenciar a nadie todas estas habilidades te dirán bueno ¿pero de dónde vienen Guillermo? ¿vienen del ADN? bueno el ADN tiene que ver pero tiene mucho más que ver el origen tiene mucho más que ver los amigos tiene mucho más que ver a qué colegio fuiste tiene mucho más que ver tu transversalidad me acuerdo una vez que estaba con un amigo también argentino que era gerente general para toda la zona andina de Arcor dos en uno que lo llevé a la Universidad de Alfibáñez y dice bueno a todos los que están estudiando marketing les doy la posibilidad de que me manden el currículum porque les quiero hacer una práctica en mi empresa en Arcor marketing pero tengo una restricción los que vengan durante seis meses van a tener que subirse a una micro y vender Bonobom en una micro no se anotó ninguno pero saben por qué era eso ¿no? porque es la única manera de tener calle y si esos chicos vivieron en una burbuja vivieron en un determinado barrio no vieron nada ¿sí? se piensa que Coca-Cola la consumen ellos solos ¿sí? y en un país donde el ABC1 es el 8% si solo el ABC1 toma Coca-Cola se ahoga debe haber otros lugares en donde toman Coca-Cola también ahora si no lo veo a eso si no lo palpo a eso si no tengo esa sensibilidad eso es darse cuenta bueno la segunda capacidad además de darse cuenta era decidir y decidir implica decidir el rumbo y decidir el rumbo no es otra cosa que definir la misión y ustedes dirán ¿y la visión? no, no la visión dejémosla para los visionarios ¿sí? ustedes dirán pero no ¿cómo? Guillermo las empresas trabajan sobre la visión entonces digo sí, está bien supongamos que esto me pasa a mí generalmente en los meses de octubre noviembre cuando los empresarios definen el plan de negocio el año que viene Guillermo tenemos que revisar la visión la visión le digo escúcheme si no se le ocurrió cuando empezó ¿qué se le va a ocurrir ahora a esto? no no perdamos tiempo con hacer frases bonitas quiero ser el número uno de la América Latina quiero ser el que más vende quiero ser el más bonito del barrio eso no es una visión una visión es tener claro para qué hago las cosas una visión es ver un conflicto y ponerle valores a mi conflicto una vez si ustedes anduvieron por Santiago deben conocer una pizzería que se llama tiramisú que está justo enfrente de la plaza Perú ¿no? muy exitosa bueno el dueño el focho le decimos al focho porque es el focho lama es bastante amigo porque yo comí pizza ahí durante desde que se inició la pizzería entonces un día estábamos trabajando y él me dice no, pues tengo que escribir algo para unos italianos y tengo que presentar la empresa entonces voy a escribir la visión la visión es queremos ser digo no no te gastes en eso yo te hago una pregunta le digo ¿para qué hiciste lo que hiciste? y él me dice yo quiero que la gente coma pizza como en Italia esa es la visión no es otra esa es la visión no hay que inventar nada más ahora la misión y esto sí si quieren anótenlo la misión es la estrategia del negocio la misión la misión ojo vieron que hay empresas que ponen en su sitio web queremos hacer felices a los accionistas a partir de los productos que nosotros elaboramos con nuestras propias manos y nuestra propia gente a la cual cuidamos y le damos bienestar todo dentro de un marco ambiental que le hace bien a la sociedad eso es una carta al viejo pascuero no es la misión la misión la misión no es otra cosa que respondernos cuatro preguntas solo cuatro preguntas ¿qué necesidades voy a servir? es decir ¿para qué sirvo? segundo ¿a qué mercado objetivo apunto? es decir ¿a quién le voy a servir la necesidad? tercero ¿a dónde puedo servir? es decir ¿en qué área geográfica voy a desempeñar mi negocio? y cuarto ¿por qué yo? ¿qué capacidad o habilidad tengo para hacer lo que quiero hacer? necesidad de cubrir mercado objetivo área geográfica habilidad o capacidad para poder hacerlo si puedo describir eso estoy describiendo el negocio y eso no es una vez y se terminó eso es lo que uso cotidianamente como rumbo que inclusive lo puedo cambiar es falso eso que la misión la dejo colgada en la pared y es por el resto de mi vida no Nestlé hace 50 años estaba en el negocio de la alimentación hoy está en el negocio de prevención para la salud hace 50 años la mamá le metía al nene leche nido para ponerlo gordo como una pelota entonces decía mirá que sanito que está el nene que está gordito bueno 50 años después nos dimos cuenta que si está gordito no está bien entonces tenemos que darle cosas que le den nutrición y prevención para la salud ¿qué hizo Nestlé? cambió el negocio cambió la misión tercera capacidad tiene que ver con alinear pero para alinear tengo que lograr esto estos 15 animales ¿sí? con corazón de caballero están abrazados solidarios unos con otros porque enfrenten tienen otros 15 tipos con los cuales se van a reventar a palos ahora miren como están abrazados saben que uno de ellos no puede solo siempre tiene que estar al lado del otro no es que prefiere al otro tiene que estar con el otro y quiere estar con el otro imaginen si yo conduciendo a mi empresa logro esto todo lo demás resulta más fácil porque si tengo cohesión a partir de poder compartir los valores y vivir alrededor de esos valores que forman parte de la esencia de la empresa puedo lograr coherencia funcional en la manera de trabajar y coherencia operacional en la manera de operar y ahí logro el alineamiento por eso digo que alinear es mucho más que adiestrar y sentar y pararse frente a los demás y decirle vamos a hacer esto y quiero que me sigan no, no es quiero que me sigan la cohesión es un trabajo cotidiano para lograr coherencia no se logra una vez la cultura no se declama la cultura se practica vieron cuando aparecen las empresas y dicen bueno vamos a definir cuáles son nuestros principios y definen los principios y los cuelgan en la pared el ejemplo es la cultura no lo que está escrito fíjense que lo que les estoy diciendo no es algo que viene de la ciencia más oculta es lo simple es algo simple es algo que está totalmente relacionado con lo que vamos a ver después que es el sentido común la cuarta capacidad es evaluar y evaluar no es un acto de controlar el número uno cuando está evaluando está aprendiendo está aprendiendo a desaprender lo que hizo mal eso significa evaluar si estoy controlando que es lo que hacen muchas veces los directorios los directorios el directorio lo que hace control entonces dice bueno lo presupuestado versus real cuál es la brecha entonces explíqueme cuál es la brecha si yo tengo un directorio para que haga eso échenlo échenlo el directorio si yo tengo que tener un directorio para que me controle el presupuesto no en el máximo nivel en el máximo nivel tengo que tener la capacidad de aprender para poder desandar el camino que hice y hacer otro dificilísimo dificilísimo pero como dijimos antes todo está relacionado con esto ustedes dirán bueno pero Guillermo ¿qué quiere decir que la dirección es sentido común? ¿qué palabra tan banal? la dirección y la conducción tiene que ver con tres palabras sentido común intención e intuición todo lo que tienen miedo los académicos en negocios ¿por qué? porque les simplifica todo el proceso el problema que los científicos de verdad hace décadas que están trabajando sobre esto ¿de dónde viene el sentido común? ¿de dónde viene la intención y de dónde viene la intuición? ¿saben quién es Francisco Varela? ¿saben quién es Leonor Varela? bueno tenemos un grave problema educacional viene el tema de la educación en Chile y eso sobre todo me pasa sobre todo en las escuelas de negocio Pancho Varela que murió en el año 2001 es el papá de Leonor era el papá de Leonor tal vez el científico chileno más reconocido de los últimos 80 años y más citado por los grandes Francisco Varela trabajaba evidentemente sobre la biología era el socio intelectual de Humberto Maturana trabajaba sobre la biología trabajaba sobre la neurociencia y después le incorporó a eso el budismo Francisco Varela trabajaba en el MIT trabajaba en el centro de estudios de la mente y toda su obsesión era trabajar sobre el sentido común trabajaba con neurólogos sociólogos psicólogos neurocientistas físicos químicos que están trabajando como como los procesos mentales están relacionados con la experiencia vivida y el contexto el sentido común es mi experiencia personal corporal y social unida al contexto y eso es lo que me hace decidir no estaban estudiando estaban estudiando desde donde decidimos claro como esto pasa por otro lugar en el ámbito de los negocios lo dejamos a un costado ahora sentido común sentido común tiene que ver con un estado mental las emociones tienen que ver con un estado mental y los que se ocuparon de estos estados mentales son en realidad los que manejan una determinada filosofía distinta distinta a la occidental y en oriental entonces posiblemente si acudimos al budismo vamos a encontrar alguna respuesta esta es una palabra tibetana que ahora la voy a explicar de donde viene el budismo plantea que nosotros más que seres humanos somos seres sensibles que estamos compuestos por tres elementos ¿sí? cuerpo lenguaje y mente el cuerpo y el lenguaje se termina cuando nos vamos ¿sí? la mente está en algún lugar está en algún lugar ¿sí? pero para facilitar el proceso de su estudio comenzamos a asociarla al cerebro en el cerebro tenemos millones de células que son neuronas totalmente independientes unas de otras millones y millones ¿sí? cuando reciben un impulso externo se asocian se abroquelan y dan respuesta frente al mismo impulso misma respuesta mismo impulso misma respuesta entonces entran en un proceso de confortabilidad y ya no solo frente al mismo impulso dan la misma respuesta sino que frente a distintos impulsos que reciben siguen diciendo lo mismo ahí se produce lo que se llama atrofia neuronal muchos que conducen tienen atrofia neuronal la atrofia neuronal no es un problema de edad hay chicos de 13 años que tienen atrofia neuronal le surrunguá implica plasticidad neuronal que ¿cómo se logra? se logra a través de ejercicios donde primero frente a diferentes impulsos externos damos diferentes respuestas pero después viene lo más difícil que es frente al mismo impulso que estamos recibiendo dar también diferentes respuestas es decir generar variedad de respuestas la conducción tiene que ver con la variedad tiene que ver con la diversidad y eso tiene que ver con un estado mental para terminar ¿se aburrieron? ¿se aburren? ¿no? si no canto algo pero para cerrar siempre voy a recordar las palabras de mi de mi viejo amigo de la Universidad de Buenos Aires amigo y maestro Alberto Levi ¿sí? maestro y conductor y él me decía siempre Guillermo vos tenés que entender que en la vida hay tres tipos de personas aquellas que caminan comen y viven aquellas que caminan comen viven y además piensan y aquellas que caminan comen viven piensan pero por sobre todas las cosas son distintas porque piensan como piensan es decir repiensan termine gracias 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 por ver el video.